En medio de tiempos donde se fomenta la igualdad y las libertades de género, una decisión en Villa María llamó la atención. El Obispado hizo oficial el proyecto para abrir un colegio de nivel medio que no será mixto. El Obispado comenzará a dar clases en el ciclo lectivo de 2019 y sólo se permitirá el ingreso a adolescentes de sexo masculino. Nos parece un camino legítimo y válido de atender las peculiaridades masculinas y femeninas con una escuela diferenciada, en este caso para varones, explicaron desde el Obispado, según informó Villa María Vivo. Mirá más, imputaron a un profesor por exhibiciones obscenas, así, aseguran que la Iglesia busca personalizar la atención educativa. El Obispo Samuel Jofré Giraudo agregó que mujeres y varones somos diversos en modo de pensar, actuar y conducir. En valores y sensibilidades, el secundario será de gestión privada. A cargo del Obispado, se llamará San Alberto Magno y funcionará en la sede de la Universidad Católica de Salta. Tendrá una visión cristiana de la vida, y quienes están a cargo de la iniciativa argumentaron que Villa María necesitaba una oferta educativa de este tipo. Punto. Estará orientado a ciencias sociales y humanidades, aunque incluirá latín, griego y, por supuesto, formación religiosa. Mirá más, un alumno atacó a patadas al docente que lo desaprobó pese a la polémica que genera el tema. Consultados por el 12.tv, desde el Ministerio de Educación de la provincia decidieron, no emitir opinión al respecto. ¡Gracias!